Diversas denuncias en redes sociales estuvieron girando en torno a la Casa del Terror, que por años consecutivos han participado en la Férez McQueen. El equipo de Eclipse Televisión acudió a dicha atracción para verificar la veracidad de las acusaciones que usuarios han emitido en sus redes sociales. En su defensa, empleados de la Tania en Casa del Terror negaron dichas acusaciones, ya que la atracción es para la convivencia familiar, además de que en su interior laboran, en su mayoría, personal femenino. Añadieron que la Casa del Terror se ha convertido en un lugar simbólico de la Férez McQueen, y que desde sus inicios nunca se había recibido un reporte de esta índole hasta ahora. Con imágenes de Daniel Martínez, informó para Eclipse Televisión, El Cabo González.